Con mucho cariño para todas aquellas personas que se encuentran presentes aquí en esta noche Donde quiero ir con el señor, algo romántico Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio será No más porque me enamoro Se pueden a dar querés Total Las palmas son más altas Y los puertos por qué No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta la me sento Créame que mucho lo siento Pero qué dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso este auto yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón tuve Que me sepa acotecar Cuando yo llego a su puerta Llega la vega de albanar Llega la vega de albanar Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Dame como abeja de albanar Viva la piel de mi vida Yo no encuentro un corazón tuve que me sepa acotecar Yo no encuentro un corazón tuve que me sepa acotecar Yo no encuentro un corazón tuve que me sepa acotecar Yo no encuentro un corazón tuve que me sepa acotecar Llega la vega de albanar Llega la vega de albanar Quiereme Solamente una vez Mira Que amare que está mi herida Quiereme Mañana al despertar Quiereme Seré el amor de tu vida Quiereme que sobre ti me hundo de amor Quiereme Que estoy viviendo en tu corazón Quiereme Labio a labio Bando al cielo Quiereme Toda la vida Yo no encuentro un corazón Tú ves Que me sepa acotegar Cuando yo llego a su puerta Llega la vega al banal Llega la vega al banal